1, 2, 3, 4 No, I think I'll stay in tonight Skip the conversations until I'm fine No, I'm no stranger to surprise This paper town has let me down too many times Why do I need to try? Hey, hola que tal gente de YouTube, como están? Espero que estén muy bien porque el día de hoy vamos a aprender a tocar la canción Real Friends de Camila Cabello Una canción muy fácil que me han estado pidiendo muchísimo por la página de Facebook Así que hoy la tenemos en el canal Pero antes déjenme enviarles saludos nuevamente a las 5 primeras personas Que han comentado la publicación que acabo de dejar en la página del canal Los 5 saludos del día de hoy son para Daniel Coronado, José Morales, Daniel Salazar, Gustavo Latorre Y Alfonso Riquelme González Un saludo muy grande Gracias por ser parte de la comunidad Y ahora sí vamos a empezar con el tutorial Para tocar esta canción vamos a utilizar afinación estándar Únicamente necesitamos 5 acordes para tocarla completamente Ya saben ustedes que en la descripción les dejo un PDF con letra y acordes Para que lo descarguen totalmente gratis Y se guíen mucho mejor Así que a darle un like al video A suscribirse al canal Y vamos a comenzar Empezamos este tutorial viendo cuáles son los 5 acordes Que vamos a utilizar para tocar toda la canción Tenemos los siguientes Empezamos con el acorde de La menor 7 Ya saben que es muy fácil de hacer Hacemos de cuenta que tenemos un La menor Y simplemente alzamos el tercer dedo Y ya tenemos la posición de La menor 7 Ok, también vamos a utilizar el acorde de Re menor 7 Es muy fácil Como están viendo en la gráfica Vamos a hacer una mini cejilla con nuestro primer dedo En la segunda y primer cuerda Traste 1 Y vamos a ubicar nuestro segundo dedo en la tercera cuerda Segundo traste Ahí está el Re menor 7 Después de este acorde Pasamos a un acorde de Sol Ahora pasamos a un Do Y el quinto y último acorde Que vamos a utilizar Es una pequeña variación de este Do Este acorde se llama Do mayor 9 Con bajo en Si Ok, es muy sencillo Vamos a alzar estos dos dedos Tenemos únicamente el primero Pisando el primer traste Segunda cuerda Y vamos a ubicar el segundo Aquí en el bajo Que vendría siendo el Si Ok, en quinta cuerda Segundo traste De esa manera queda el acorde De Do mayor 9 Con bajo en Si Ok Entonces tenemos La menor 7 Re menor 7 Sol Do Y Do mayor 9 Con bajo en Si Un poquito largo Pero esos son los 5 acordes Y ya estaríamos listos Para tocar esta canción Que además es muy fácil Porque únicamente Vamos a necesitar Un rasgueo Y ya va a quedar Super, super parecida A la original El rasgueo que estamos utilizando Para esta canción Que además ustedes ya lo vieron En el ejemplo del inicio De este video Es el siguiente Vale, tenemos De nuevo Como ustedes pueden notar Esta flechita pequeñita Lo que nos indica Es que vamos a tocar El bajo del acorde En este caso El bajo del acorde De la menor 7 Lo estamos tocando En la quinta cuerda Después vamos arriba Y después muteamos Dándole un golpecito A las cuerdas ¿Vale? Sería Recuerden que el bajo Se puede marcar En la sexta Quinta O cuarta cuerda Depende del acorde Que estemos haciendo Por ejemplo En el La menor 7 Se marca en la quinta cuerda En el Re menor 7 Se marca en la cuarta cuerda En el Sol Se marca en la sexta cuerda En el Do Se marca en la quinta cuerda Y en el Do mayor 9 Con bajo en Si Se marca igualmente En la quinta cuerda Ok, entonces ya saben Cómo hacer ese patrón De rasgueo Con cada uno De los acordes Y se repite Ya sé que todos Se estarán preguntando Por ese pequeño arreglo Que lleva prácticamente Toda la canción Que suena algo así ¿Vale? Ya lo vamos a ver también Solo que es algo Un poco más complicado De pronto para los principiantes Los que sean principiantes Y no quieran enrollarse Con ese pequeñito arreglo Pues lo tocan Como les acabo de explicar Pero si ustedes Quieren agregar ese arreglo Pues entonces Tienen que poner cuidado En el acorde De Re menor 7 En ese acorde Es donde vamos a hacer El arreglo ¿Vale? En ese acorde De Re menor 7 Vamos a tocar Un patrón De rasgueo Que les dije Y luego vamos a hacer El pequeño arreglo Que lleva la canción Para ese arreglo Vamos a guiarnos Con la tablatura Que ya está apareciendo En pantalla Empezamos tocando Cuarta cuerda al aire Luego tercera cuerda Segundo traste Obviamente Porque tenemos La posición de Re menor 7 Y luego vamos a tocar Primera y segunda cuerda Al mismo tiempo Yo lo hago Hacia arriba De esta manera Ok Inmediatamente Hagamos eso De tocar primera Y segunda cuerda Al tiempo Lo que vamos a hacer Es hacer un hammeron En tercer traste E inmediatamente Un pull off Entonces sería ¿Vale? Hammeron Y pull off Luego simplemente Tocamos La segunda cuerda Y ya tenemos El arreglo Totalmente listo Ok De una manera Lenta Sonaría De nuevo Un poco Un poco más rápido Ok De esa manera Tenemos el arreglo Entonces Ustedes ya saben Que tocan El patrón de rasgueo Normalmente En todos los acordes Pero en el acorde De Re menor Hacen un solo patrón Y agregan Ese pequeño arreglo Nos quedaría De la siguiente manera Y bien pues Con lo que hemos aprendido Hasta este momento Ya es suficiente Para tocar Toda la canción Únicamente Me queda contarles Que ustedes pueden hacer Una pequeñita variación En el rasgueo Pueden dejar De marcar el bajo De esa manera Y hacer en cambio De ese bajo Un rasgueo Hacia abajo Ok Sería el siguiente patrón Puede ser una variación Para que suene Un poquito diferente Y no nos quede Tan exageradamente Monótona la canción Igualmente En sí La canción Es bastante monótona Se repite lo mismo Todo el tiempo Solo tiene Un pequeño solo Por ahí En algunas partes Creo que dos veces Se repite como un solo Así que si quieren Que suba un tutorial Sobre ese solo Explicando ese punteo Pues por favor Dejen el comentario Aquí en la parte De abajo Y este ha sido El video tutorial Del día de hoy Espero que les haya Encantado Que se puedan aprender Esta canción Recuerden darle Un like al video Suscribirse al canal Y por supuesto Activar las notificaciones Dándole un click A esa campanita Que está a un lado Del botón De suscribirse Por acá en pantalla Les dejo la página De facebook Arroba music Tutorials Yete Para que vayan Le den un me gusta Y estemos mucho más En contacto Por ahí Ya por último Les dejo acá arriba Mi canal personal Para que vayan Y chequen todos los covers Que subo Subo un cover Semanalmente Así que por allá Los espero Y no siendo más Nos vemos en un próximo Video tutorial Se cuidan pues Chao Díselo Motívate Dame de tus besos Que yo sé Que te hace falta de eso Que se llama amor Motívate Motívate Dame de tus besos Que yo sé Que te hace falta de eso